Me voy a suicidar ¿Por qué? Ay, se mato Ya, vengan Ya Hola Fuck you Ya Ya Voy a hacer la presentación y usted se va a seguir pegando Míralo, parece niños pequeños Dios mío Va, 3, 2, 1 Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Y en esta ocasión vamos a jugar Lucky Bloss Junto a Gravi y junto a Flex Vega Hola ¿Qué pasa? Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste Gravi? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Quieres hacer la presentación como siempre haces en todos mis videos? Me da asco tu cara Haz la presentación Haz la presentación Bueno, el día de hoy vamos a estar rompiendo Lucky Bloss Y ya, eso es todo No, pero no lo rompamos todavía Bueno chicos Gracias por ver el video No, bueno Bueno No, mira, es el lado izquierdo o el lado derecho de mi cara En fin, vamos a hacer una carrera de Lucky Bloss pues Vale, tú Flex para allá y tú para acá Va, ¿quién rompe primero? El mejor del mundo contra Mora y su acompañante Ok, no hay nada Dale, dale, rompe Flex Te toca Ok Corre, 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 corre No te vayas Es problema What? Ay, Dios mío Muchas ovejas gays Ovejas gays Pero ¿por qué? ¿Por qué viene tu cochinada? ¿Dónde estamos nosotros? Tapia, tapia ¿Dónde se fue? ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Qué hacen en el cerebro? Estamos tapeados No, no se va a ir Ok Ey, mire, tengo huevos Fue buena, mora Flex, fue, 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 fue Me releguio todo Me llevo tus diamantes Me llevo tus diamantes ¡Te robé todo! Le robé todo Vámonos, vámonos ¡Grabi! ¿Pero por qué estás rompeando ya todas tus? No, 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 no ¿Por qué te...? Ey Dejadme pegar así Oh my god Hola ¿Qué era? ¿Qué era, pato? ¿Qué era? ¿Qué era eso? Lo que te puse a ti Mira ya, laía ¿Dónde, dónde? Ay, ¿qué es eso? Ay, güey Ay, güey Mírale, mírale la cola Mírale la cola Mírale la cola ¿Qué es esa cosa? No, 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 no Hola, mueren las dos Mira Sí, sí, sí Al final con los materiales que tenemos nos podemos craftear cosas Eh, sí Sí, y ya nos enfrentamos si quieres A ver ¡Chá, mora! ¡Oh, Dios! ¡Pero rompe tú! ¡Pero Gravi! ¡Ya lo rompí! Ay Ay, qué asco Me tocó pura basura Ay, ya se cae No manches No puedo correr ¡Graví! ¿Cómo voy a llegar allá? Ah, no, espérate Sí puedo, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo Tú puedes, Mora No seas no Ya llegué, ya llegué Ya rojo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me tocó ¡Oh, Dios mío! Esperen, esperen, esperen que me toca Me olvidé de poner Spampoint Tepe, Gravi Agarra Ok Me caí Ah, no puse Spampoint ¡No! ¡Graví! ¡Graví! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué estás en el borde? Te odio Hola Ya, me voy a poner Spampoint aquí Voy a romper ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo vas? A ver, a ver, ahorita Aquí estamos A ver, sigue rompiendo Mira, dándole caña Ok Cierra Gracias Gravi, Gravi Que son grandes ¡No! Tranquila, chavales Me mato yo solito también Gravi What? ¡Mira! Mi pasado, Gravi ¿Por qué le pe... Hay que decir que fue un muy buen chiste Porque fue pesado en tres segundos Mirate esto Mirate esto A ver Mirate esto Rompe, rompe, rompe Ok ¿Qué es eso? Ahí se cayó ¡Oh, no! ¡Fuck you! ¡No! ¿What? Ok Se murió Dale, ve Gracias, Zamora Dale, fleas Rompelo Ok Ahí está tu karma Ok ¿Qué me viste? ¡Toda! ¡No! ¡Manchis! ¿Pero qué pasa? ¡El zombie! ¡El zombie! Me voy a interrumpir esto Ah, me tocó Eno Voy yo Pero, pero Oh my god Gravi Gravi Salva la salud Gravi, Gravi Gravi, ayúdame, por favor ¿Qué quieres que haga? Sácame Dame algo Dame algo Dame algo, Gravi Ok, te odio No importa TP Hola ¿Eso es trampa? ¡Pues me iba a morir! Oh my god Me muero Ya estoy Ya estoy No puedo pasar a mi lado No, pero what Oh, Dios No What Me bota Me bota a la nada Oh, ok Uf, casi me muero Me voy a poner spawn por aquí Vaya, cállese, cállese Oh, chicos No sé qué pasó Pongan esto en Pitbull Pongan esto en Pitbull ¿Cómo se pone? Pongan esto en Pitbull ¡Pero cómo se pone! ¡Difficult Pitbull! Ya estoy ¡Grabi! ¡Grabi! ¡Pero no me tires! Oh my god What? ¡Grabi, por qué! ¡Ah, perro, bro! ¡Ah, perro, bro! ¡Listo! ¡Grabi! ¡Ah, perro, bro! ¡Grabi! ¡Cómo es que eres tan, bro! ¿Qué pasó? ¡Cie mil diamantes! ¿Un pal? ¡No! Solo cuando yo lo hago, da risa A ver, rompe, rompe, rompe tu cubito ¡Rompe! ¡Oh my god! ¡Tú, te toca! ¡Rompe! Ya, dale, Gravi, vas ¡Rompe! Ok No tocó nada ¡No está tocando nada! ¡What? ¡Oh Dios mío! ¡No le estoy! ¡Grabi! 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 ¡Difficult Pitbull! Ya está Ya está, ya está, ya está Voy, voy, voy ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¿Cómo es que tú estás más equipada? ¡Oh my god! Estás súper equipada ¿Qué quiere? ¡Hola! ¡Hola! Mira ¡Ay, qué, qué pedo! ¡El piso, el piso, el piso, el piso! ¡Oh Dios! ¡Ya se va a morir! ¡Ey, lo quito! ¿What? ¡Oh my god! ¡No! ¡Fuck you! ¡Estúpido! ¡Te caíste! ¡Por tu culpa, tonta! ¡Pero yo qué! ¿Por qué me dijiste ¡Fuck you, estúpido amor! Así me trata ¡Ay, casi me caigo! ¡No, Gravi! Ok, Gravi Pero Gravi Gravi, ¿por qué te caes? ¡Fue Mora que me empujó! ¿Yo qué sé? ¡Yo estoy muerta! ¿Hola? Mírate esto, Mora A ver, a ver, a ver Ok, se lo abrió ¡No! 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 ¡Mate a la cosa! ¿A muera? ¡Sí! ¡Que los odio! ¡Ya! ¡Ay, toma! ¡Oh, una bebé Gravi! ¡Bebé Gravi! ¿Qué haces? ¡Hola! Esto da suerte Gravi ¿Qué está pasando ahí? Gravi Mucha suerte, Mora Ah, mira Esto sí da suerte ¡Ojito! ¡Diamantes! Gravi, corre ¡No! ¡Ah! ¡Gravi! ¡Gravi no se muere! ¡Gravi tiene una pichera Muy buena! ¿Cómo no te moriste, Gravi? No, no, mira Con lejitos Ok A ver Otra Ok, voy a darle esto Otra espada ¡Mira mi espada! ¡Oh, my God! La espada que me acaba de tocar Ya está ¿Por qué solo le toca TNT a Carlitos? ¡Gravi! Me tiene que tocar Si se murió Pero no TNT ¡Sí! ¡Tira, tira, tira, tira! ¿Qué es esto? ¡Patatas! ¿Por qué siempre me robas todo? ¡Pero eso! ¡Patatas! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Gravi! ¿What? Gravi ¿Qué haces? ¡Oh, my God! Otra vez pata... ¿What? ¿Qué tienes tú con las patatas, sola? Me gusta ¿Te gustan las patatas? ¿Y esto? ¡Pasad, pasad! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Muy, bro! ¡Mírala, mírala! ¡Y tú ni la pinta de hacer TP, tramposa! ¡No mames! ¡Tramposa, tramposa! ¡Pero por qué! ¡Oh, Gravi! ¡Oh, mira! ¡Eres una tramposa! ¿Por qué siempre le toca TNT, hola? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ah, mira! ¡Toma, güey! ¡Para que veas mejor! ¡Míralo, míralo! ¡Muy gracias, amorita! ¡Oh, Dios! ¡Me está matando un conejo! ¡Ay, pobrecito! ¡Ok, dale, dale! ¡Vamos ganando, Gravi! ¡Vamos ganando! ¡Ganando o qué? ¿Hola? ¡Sí! ¡Te voy a matar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, tengo puro libros! ¡Speed Run! ¡Eso no importa! ¡Speed Run! ¡Espírenme! ¡Uy! ¡Tengo muchos diam... ¡Pff! ¡Se murió! ¡Tengo muchos diamantes! ¡Ey, tengo huevos! ¡Mira esto! ¡Hola! ¡Mira! ¡Gravi, gravi, 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 gravi! ¡Ve esto, ve esto, ve esto! ¡Mira! ¡No! Ok. ¡Oh, Dios! Te regalo eso. ¿Por qué pones a eso? Porque me dio huevos de... ¡Me dieron huevos de eso! ¡Mira, mira! ¡No los pongas! ¡Mira, mira, mira! ¡Y a ver si rompes! ¡Me muero! ¡Te apuesto que estoy dentro! 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 ¡Ah! ¡No manches! ¡Solo le toca a tenerte! ¿What? ¡Oh, Dios! ¡Pero Gravi! ¡Perros! Literal perros. ¡Gravi, matadlos! ¡Gravi! ¡Yo no lo veo! ¡Es tonta! ¡Pero Gravi! ¡Tú lo sacas! ¿Por qué le pismas? ¡Tonta! ¡Porque Gravi lo sacó! ¡Gravi rompió ese look! ¡El looky de la mala suerte! ¡Muy chistosa! ¡Deja de pegarme! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ok! ¡Miratela! ¡Ah, mira! ¡El motioco! ¡Gano, gano, gano! ¡Listo! ¡Ah! ¡Muchas patatas! ¡Ya me lo hacías a robar, ¿verdad? ¡Muchas patatas! ¡Ajá! ¡Muchas! ¡Pero por qué hablas así! ¡Estás... ¡Gravi! 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 ¡Eso, Gravi! ¡Muévete! ¡Gravi te mueres! Ok, ¿a dónde querías que me moveran? Después es un ratito, no sé. ¡Me voy! ¡Bye! ¡Ay, son tontos! ¡Rompieron los... ¡Oh, madre! ¿Qué es esto? ¿Por qué tantas patatas? ¡Dios mío! A ver... Ya les gané, chicos. A ver, Calitos. ¡Pero dale! ¿En todos contra todos? ¡Pero! ¿Por qué se des... ¡Oh, qué... ¡What! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me mata! ¡Ok! ¡Estás muy cheta! ¡Muy cheta! ¿Qué tienes? ¿Y por qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¡Venga, venga, venga, para llegar! ¡Yo te pego, yo te pego! ¡Wow! ¡Qué tramposo! ¡Oh, my God! ¿Por qué? ¡Eres muy tramposo! ¡Ahí sé que está, que está! ¡Pero está en el mismo lugar! ¡Grabi, síguelo, 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 síguelo! ¡Lo miralo, lo miralo! ¡Pero qué pedo! ¡Se murió! ¡Ah, Easy! ¿Qué tienes, bebé morita? ¡Me mataste un burro! ¡No, filó cuatro y fuerza! ¡Grabi, no se muere! ¡Grabi, qué tienes en la pechera! ¡Literal! Bueno, chicos, muchas gracias por haber visto el directo del video Así que si les gustó, dejen su like Y suscríbanse si aún no están suscritos ¡Grabi, me dámete de likes! ¡7000! ¡Grabi, le sube más! Ya saben, chicos, para un próximo video de este estilo Tienen que dejar 7000 likes Nos vemos hasta la próxima ¡Bye, bye!